Hola chicos, soy Eva Ruiz y bueno, el otro día me mandasteis algunas preguntitas con el hashtag CántameEva y aquí estoy respondiéndolas. Vamos con la primera. Jezabel Rodríguez Cáceres me pregunta cuál ha sido el mejor momento musical que he tenido hasta ahora y la verdad que recuerdo con mucha felicidad el momento en el que con 11 años me presenté a Tú sí que vales la primera vez y canté María se bebe las calles y por eso te voy a cantar un poquito. María se fue a una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo, María yo te necesito, María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. Ayna García me pregunta que cuál ha sido mi canción favorita de todas las que he cantado y es complicado pero yo creo que Listen de Beyoncé ha sido la canción que me ha acompañado a muchos programas, mucho, me he enfrentado con ella a cosas muy complicadas y yo creo que esa canción por ello es la que más me llena, ¿no? Así que nada, te voy a cantar un cachito. You should have thought, no, no, now I don't believe in you, you don't know what I'm feeling and I'm all the one you made on me, I felt the voice you think you gave to me, but now I gotta find my own, my own. Diego Ortega Aguilera me pregunta qué significó para ti que Warner Music apostara por ti. Fue algo increíble que nunca me esperé y muy nuevo para mí porque la verdad que nunca me había visto en este entorno ni nunca había vivido algo semejante y el cambiar de mi vida en Lanzarote, cantar en bodas, en festivales, a cantar aquí, pues ha sido un cambio muy grande, ¿no? Y también me pregunta, bueno, esta pregunta me da un poquito de vergüenza, ¿qué significa para ti ser la joven promesa de la industria musical? Pues imagínate, no sé si lo dirán por ahí, pero para mí es algo muy grande y el sueño mío desde chiquitita, ¿no? Y por eso os voy a cantar una canción que creo que va muy bien enlazada con esta pregunta. Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Elías Martín me pregunta con el casta Cántame Eva que con qué cantante me gustaría cantar mi canción favorita. Pues me encantaría cantar mi canción favorita con Laura Pausine y por eso te voy a cantar un cachito de una canción de ella que es Entre tú y Mil Mares que me encanta. José Artías me pregunta cuántos idiomas hablas con el casta Cántame Eva. Hablar, hablar bien, yo creo que español y inglés, pero también me gusta mucho el italiano y como mi profesor de canto era italiano y demás algunas cositas se me quedaron y también francés y alemán porque lo he estudiado en el cole, ¿no? Y en este caso te voy a cantar un cachito de una canción en italiano que me encanta. Elías Martín me pregunta también con el casta Cántame Eva que qué canción nunca cantaría. Pues yo creo Elías que en general nunca cantaría ópera pero porque me parece súper difícil. Y con tu permiso voy a destrozar un poquito el Ave María, así que nada, allá voy. Bueno, Jezabel Cáceres me pregunta que si soy buena estudiante y qué carrera me gustaría hacer. Pues yo creo que soy una chica que lo saca todo pero que a veces con más y menos nota, ¿no? Pero generalmente siempre lo suelo probar todo. ¿Y qué carrera me gustaría hacer? Me gustaría muchísimo estudiar artes plásticas, compartir con todo el mundo lo que quieren decir los cuadros, lo que nos transmite, los sentimientos y poder compartirlo con todo el mundo. Y por eso, Jeza, te voy a cantar un cachito de We Are The World, que es una canción que me inspira un montón en ese sentido. We are the world, we are the children, we are the ones who make a better day, so let's start giving. Eva Ruiz Bilbao me pregunta qué significa para mí los fans. Pues para mí los fans creo que son la razón por la que yo, por ejemplo, hago todo esto, ¿no? Para que ellos disfruten de la música y además son los que te impulsan, los que te empujan de alguna manera y te hacen creer en lo que estás haciendo y en tu música, ¿no? Y es muy bonito. Y por eso os dedico esta canción. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando eches a volar y tal vez añores su dulce hogar. Lo que te digo debes recordar porque hay un amigo en mí. Otra pregunta me la manda arroba viver barra baja jtom y me pregunta que quiénes son mis cantantes favoritos. Yo creo que internacionalmente hablando me encanta Bruno Mars y Beyoncé, me encanta. Por eso te voy a cantar un cachito de cada uno. Cuando veo tu cara, no hay nada que me cambiará. Porque, girl, eres increíble. Just the way you are. I can see your halo, 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 halo. No, 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 no. Bueno, Eva Ruiz Fan me pregunta que, aparte de sacar el disco, ¿qué sueño me gustaría cumplir? Pues mi sueño es poder seguir haciendo lo que me gusta, que es la música, y abrirme nuevos caminos y nuevas facetas que desconozco de mí misma. Ir aprendiendo, ir mejorando y también hacerlo cerca de mi gente y de ustedes. Y por eso te voy a cantar un poquito de mi primer single. ¿Qué has hecho con mi vida si yo no sé vivirla si no estás? ¿Qué has hecho con mis manos si solo por tu cuerpo sabes volar? ¿Qué has hecho con mi voz si solo por tu amor puedo cantar? Bueno chicos, muchísimas gracias por ver este video, espero que os haya gustado. Y bueno, también deciros que estoy súper agradecida por todas vuestras preguntas, que me hubiera encantado responder a todas, que lo sepáis. Y nada, que muchísimos besos, muchísimo amor desde aquí, que os agradezco muchísimo vuestro apoyo, que sigáis creyendo en mí y compartiendo este sueño conmigo. Muchos besos. Gracias. 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 Gracias.